El siguiente avance de noticias es patrocinado por su ferretería El Campesino y supermercado El Campesino, allí en el corregimiento La Danta. El día 20 de junio, registramos esta imagen que fue elegida como imagen del día de ese día nombrado en el Magdalena Medio Sonsoneño. Este puente, ubicado en el sector conocido como La Campiña o Rancho Largo a punto de colapsar. Cientos de mensajes llegaron a Tele Doradal Noticias a este respecto expresando su sentir. Ahí podemos mirar en la imagen el estado en el cual se encontraba este puente a punto de colapsar. Recordemos que por este lugar transitan vehículos con más de 33 toneladas de peso. Convertía este lugar importante para el desplazamiento de estos vehículos que sacan el mármol, el cual le ha dado tanto prestigio al corregimiento La Danta al interior del país. La buena noticia es que gracias al doctor Edwin Montesenao, alcalde insignia revelación en el departamento de Antioquia, el cual gerencia para el Magdalena Medio Sonsoneño, en unión con Asomardán, a quien le queremos hacer un reconocimiento, por la convocatoria a las demás empresas y Argos. Y Argos, agradecemos a Argos porque está colaborando también allí en ese punto neurálgico histórico del corregimiento La Danta, cuatro esquinas aportando el cemento. Este lugar crítico va a ser también restaurado y ahí vemos las imágenes. Ya está el equipamiento, el material. Y agradecemos esa gestión brillante del joven alcalde Edwin Andrés y las empresas del territorio en que este lugar le dé seguridad a los vehículos que sacan el progreso, precisamente que es el mármol del corregimiento La Danta. Y estamos viendo las imágenes en cuatro esquinas, una placa de 25 centímetros también. Miremos el embarillado y todo lo que están haciendo allí para que La Danta tenga un lugar de mucha, mucha durabilidad en el tiempo. Y si en La Danta hay felicidad, ahora le corresponde el turno al corregimiento de San Miguel. Allí vemos a familias de escasos recursos recibiendo ayudas en víveres por parte de la administración municipal. Tres calles están alistando, o mejor, se están pavimentando para dar más alegría a las comunidades que allí conviven. Podemos mirar esta amulada con cemento de Argos descargándose para este trabajo tan relevante que se está realizando allí. Son seis meses de una gestión con obras en cemento. En este informe, pudiéramos hablar de tantas otras obras que ha logrado el joven alcalde Edwin Andrés en el Magdalena Medio Sanzoneño. Este fue un avance de noticias desde el corregimiento La Danta. Soy León López para Teledoradal Noticias. Felicidades. Permiso. Y espere otro avance de noticias aquí en Teledoradal Noticias. El Magdalena Medio Sanzoneño.